Para llevar de manera controlada la reactivación económica en el municipio de Sagún, se realizó un plan de semaforización comercial, el cual indicará con colores los comercios que están autorizados para abrir sus puertas. Ideamos un plan de semaforización comercial, el cual consiste en señalar con círculos verdes y rojos los establecimientos públicos que cuentan con el permiso acreditado por la Secretaría de Gobierno. En este sentido, buscamos que los sectores del comercio que tengan el círculo verde puedan abrir sus negocios en las horas de la mañana y los que tengan el círculo rojo lo puedan hacer en las horas de la tarde, de acuerdo al pico y cédula correspondiente y con el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Debo aclarar que el uso del círculo rojo y verde será rotado de manera semanal con el fin de que los establecimientos que en esta semana abrieron en la mañana porque tengan el círculo verde en la próxima semana lo podrán hacer en las horas de la tarde. De esta manera, los establecimientos que tengan el círculo verde abrirán sus puertas en horas de la mañana y los que tengan círculo rojo lo harán en horas de la tarde. Las personas podrán ingresar a los comercios de acuerdo con el pico y cédula correspondiente y con el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.